La reforma fiscal 2014 generó más daños en México, la formalidad de las empresas es una tarea preciente de la economía, la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente de México, la transparencia gubernamental continúa siendo salón de México, las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com diagonal solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto desde las instalaciones de Solo Negocios, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada en Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana, al igual que en redes sociales, en el multiplex que transmitimos, tanto propiamente Radio Mexicana, nuestras noticias en Facebook Live, Solo Negocios, y al igual, más tarde, en diversas redes como YouTube, Spotify, entre otras. Gracias, les saludo con mucho gusto, estamos empezando el día de hoy con una entrevista muy interesante, ya se está conectando nuestro entrevistado, y bueno, pues vamos a estar platicando de temas de alto relieve con respecto a el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, y en su caso, bueno, con el coordinador estatal, el ingeniero Carlos Armando Uc Nájera, quien, bueno, pues ya de hace muchos años lo conocemos, y tenemos la oportunidad de haber coincidido algunos puntos interesantes en la investigación y el conocimiento de los documentos que emite INEGI, y bueno, pues, si ya estás ahí, Carlos, te mando un saludo, un abrazo, y si puedes prender tu micrófono para empezar la entrevista, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, qué gusto verte y saludarte. Igualmente, igualmente, me da mucho gusto, y bueno, pues ahora con el advenimiento de esta publicación el lunes pasado, donde el presidente de INEGI, Julio Santaela, pues nos presenta Censos de Población y Vivienda 2020, y bueno, pues que yo veo que nos mandaste la presentación para irla ilustrando aquí en pantalla, e ir desarrollándola. Pero primero que nada, bueno, INEGI cumple 38 años, ¿no? 38 años de darnos información y de ayudarnos a comprender cómo va nuestro país en diversas métricas. Así es, Alejandro, 38 años de creación del instituto, y con los resultados recién publicados del Censo de Población y Vivienda. Excelente. Sí, este, bueno, nos invitaron a participar en la presentación, y bueno, pues extraordinario, ¿no? Toda la temática, el desarrollo, y obviamente en el reto que se tuvieron que enfrentar ante la pandemia, ¿no? Este, sí, bueno, en realidad es la mayor parte del operativo, lo llevamos a cabo, este, sin pandemia, la mitad, y con el inicio de la pandemia, la segunda mitad del levantamiento, en el mes de marzo. De acuerdo. Bien, este, ¿quieres que empiece la presentación, o quieres hacer algún punto de introducción antes de poner la presentación en pantalla? Pues yo creo que el primer punto sería hacer un agradecimiento a la sociedad en general, a todos los organismos que nos apoyaron, y la gente que participó en el Censo, que no fue cifra menor tampoco. Claro, y luego es el segundo que se enfrenta en las retos extraordinarios. Yo al menos recuerdo el de 2010, el reto era la problemática que vivíamos de violencia, y pues nadie quería dar su información y demás, ¿no? Y ahora, pues la pandemia, ¿no? Así es. Bien, no, pues sí, por supuesto, un agradecimiento a la población que responde y que nos ayuda a conocer mejor nuestro país, ¿no? Así es, este, entiendo que te mandaron dos presentaciones. Sí, la de Chihuahua, que entendería, es como dice, presentación de la Junta de Chihuahua, y la de Juárez. Así es. ¿Cuál quieres que ponga primero? Claro. Si quieres, iniciamos con el Estado, y nos vamos en orden para llegar al municipio de Chihuahua, si te parece. Excelente. Aquí estoy compartiendo pantalla, y en unos segundos, vale, en redes sociales, y este, y bueno, yo creo que uno de los temas relevantes es comprender qué es el censo de población. Digo, quizás otros lo sepan, pero bueno, me gustaría que nos dieras una intro al respecto. Claro que sí. Bueno, ahí, de hecho, en la presentación viene la, este, la, la explicación de lo que es el censo. Bueno, no se ve tu, tu pantalla compartida. Está agarrando el, la cultura de Lentium todavía, pero ahí está agarrando. Está agarrando vuelo. Pero, aquí le voy avanzando para precisamente exponer el objetivo del censo y la población, de población, perdón. Ah, sí, muy bien. Este, pues sí, de ahí seguiríamos, pues, con los, te decía, es relativamente extensa la, la presentación. Bueno, ambas. Eh, no sé, me decían que es una hora de. Sí, tenemos la hora completa para practicar, ¿no? Nada más estoy marcando los cortes conforme me los marquen en la estación de radio. Sí, algo escuché que eran, este, como cuatro cortes. Así es. Sí. Mira, no termina de cargar, pero si quieres ir avanzando y. Tú me dices a qué hora comenzamos. Déjame ver si puedo ponerlo acá en paralelo. Por alguna razón nos deja cargar la presentación. Pero, este, ¿cómo te lo pondré? Porque tú no la tienes a la vista, ¿verdad? Es lo que estoy buscando acá. Este, presentación ejecutiva Chihuahua. Sí, sí la tengo a la vista. Ah, ok, muy bien. En lo que logramos que se cargue aquí al sistema. Este, sí, claro que sí. Este, a la hora que tú me indiques, Alejandro. Luego, luego, ya, empecemos si quieres. ¿Sí? Adelante. Ok. Bueno, primero preguntarte, ¿tu transmisión es en vivo, verdad? ¿O es radio? Estamos en vivo en la radio y estamos en vivo en redes sociales. Que la red es donde se está trabando un poquito la presentación, pero más tarde la tenemos ahí cargada. Ok. Muy bien. Pues, este, primero agradecerte, Alejandro, el espacio que, que nos ofreces de poder promover el uso de la información estadística que genera el INIC y en esta ocasión el, los resultados del, del censo de población y vivienda que llevamos a cabo en el año 2020, en el mes de marzo. El, el censo, que luego hay por ahí una confusión que dicen que son la encuesta censal. No, es un censo. Esto implica que tiene una característica de universalidad, es decir, son todas las viviendas y son todos los residentes habituales del país. Eso quiere decir censo y una encuesta, pues, bueno, va dirigido a un sector específico de la población o a una muestra. En ese sentido, eh, la población objetivo del estudio, eh, son las viviendas y los residentes habituales en ellas, en nuestro país. Eh, el censo se llevó a cabo mediante una entrevista directa, es decir, de persona a persona. Eh, buscamos un informante adecuado en las, en las viviendas, que era una persona de 18 años y más, eh, residente de la vivienda, la jefa o el jefe de la familia, eh, y que conocieran las características de los demás ocupantes de la vivienda. Eh, utilizamos un cuestionario digital en un dispositivo tipo tablet, ahí traíamos el cuestionario, eh, pero también teníamos, eh, como alternativa, algunos, algunas maneras complementarias, como cuestionario impreso en papel, eh, autoenumeración por internet, aunque creo que no fue muy socorrido, y una entrevista asistida por teléfono. Eh, el periodo de levantamiento, como lo decía, fue del 2 al 27 de marzo, eh, que fue la etapa más importante del censo, en la que visitamos, eh, todas y cada una de las viviendas en el estado y en el país. Eh, de manera que el momento de referencia o el día censal, como se le nombraba antes, es el 15 de marzo. ¿De acuerdo? Que es el, la fecha intermedia entre las cuatro semanas que duró la enumeración. Entonces, eh, una vez concluida y analizada la información, eh, haciendo un conteo, llegamos a la cuenta de 3 millones 741 mil 869 personas residiendo en el estado de Chihuahua. En los 60 y 67 municipios, eh, en todas las localidades que conforman nuestra entidad. Eh, una, una cuestión importante es, eh, ver cómo ha, cómo ha sido el crecimiento en, en nuestra entidad. Vemos que en el año, eh, 90, éramos 2.4 millones, en el 2000 3.1, en el 2010 3.7, digo 3.4, y ahora 3.741 millones de habitantes en el estado. Con un crecimiento, pues, relativamente estable, ¿no? Disminuyendo en cierta medida. Sí, va desacelerando el crecimiento, pero aún así tiene un crecimiento importante de, este, alrededor de, de 300 mil, eh, habitantes en el estado. Eh, sí va desacelerando, va desacelerando, pero es un comportamiento, eh, normal, pensamos nosotros, y un poco generalizado, pues, por las tendencias de crecimiento de la población en México, en general. Que también eso veíamos el, el lunes, ¿no? En la presentación de, 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 nacional, pues, que de alguna manera, nuestro ritmo de crecimiento poblacional ya no es tan acelerado como en décadas pasadas. Exactamente. Este, muchos recordaremos, o, o quizás provengamos de, de familias muy numerosas. Yo les pongo de, de ejemplo, mi abuelo tenía, tuvo, creo que, 12 hijos, eh, pero las, las familias han venido reduciendo el número de integrantes, el número de hijos, las mujeres han venido reduciendo el número de hijos nacidos vivos que, que procrean. Eh, y eso ha venido, pues, desacelerando, eh, el crecimiento de la población. Eh, no deja de crecer. Eh, en Chihuahua vemos que, eh, del 2000 al 2010 tuvimos una tasa de crecimiento promedio anual de 1.1 por ciento. Eh, y del 2010 al 2020 bajó a 1, 1.0 por ciento promedio anual durante 10 años. Entonces, eh, ha venido bajando, ha venido bajando, pero, este, pues, veremos la próxima década que sucede. ¿Cómo reacciona, verdad? Sí. Este, dame un segundito, creo que ya tenemos que ir a corte en radio, vamos a seguir en vivo en redes sociales, pero déjame veo con Arturo si me confirma por la hora. 16.13, sí, este, tenemos que hacer un corte en la estación y, y mientras comentamos, ¿no?, algunos puntos alrededor de, de cómo nos van desarrollando, ¿no? Sí, ahí estamos en corte de radio. Bien, aquí seguimos en las, en las redes sociales platicando todavía y con la imagen en lo que logro recuperar. Estoy tratando de recuperar la transmisión de, de pantalla. ¿Quién sabe qué le pasó a la computadora? Este, casi nunca traiciona la tecnología a la hora de la hora, ¿no? Este, sí, pues. Y, 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 bueno, este asunto de, de esta disminución del trismo de crecimiento, pues, como dices, tiene un, tiene un mito generacional, ¿no?, con respecto a nuestras culturas de generaciones más nuevas de que, pues, buscan tener menos hijos o, o desarrollar otro tipo de actividades en la vida, más allá que la tradición de antes de tener varios hijos, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es una, una tendencia que vamos a ver en una gráfica un poco más adelante. Veíamos que la composición de, de la, de nuestra sociedad en el estado de Chihuahua, somos, eh, ligeramente un poco más de mujeres en el estado de Chihuahua. Un 50.5% de la población son mujeres. Entonces, el otro 49.5% hombres, eh, lo cual nos lleva, pues, a tener un, un equilibrio en la, en cuestión de género. Y, y, ya analizando la pirámide poblacional, llegamos un poco a lo que decíamos hace un momento, de la cantidad de hijos nacidos vivos. Entonces, vemos que ahora la, la pirámide poblacional para el estado, eh, se sigue estrechando en la base, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos los, los grupos quinquenales de edad y en la parte horizontal tenemos, eh, la, la base. Y ahí en el, eh, también es el efecto este del famoso volo demográfico en donde vemos que la población va envejeciendo, ¿no? Tenemos un futuro incierto que ya pasa en Europa más, más avanzado y en Estados Unidos en cierta medida. Pero un futuro incierto en términos de, de la dependencia económica. ¿Qué tanto estamos aliando nosotros en lo individual para, en una pensión decorosa? ¿Y cuántos hijos tendremos como para que se conviertan en población económicamente activa que nos mantengan en un futuro, no? Bueno, así es, este, precisamente, pues vemos que, eh, bueno, no, no, no tenemos un ritmo tan desacelerado en el crecimiento de la población para, eh, ver que estemos en una etapa crítica. Pero sí vemos que es un comportamiento que ya es una tendencia en el crecimiento de la población. Decía hace un momento, este, la, las mujeres tienden a tener menos hijos, eh, las familias tienden a ser menos numerosas, este, y por lo tanto, pues hay menos infantes. Eh, que pronto van a llegar a, a edades de la adultez. Y en contraparte, eh, vemos que, se usa el término, está envejeciendo la población. Bueno, en realidad yo diría está madurando. Eh, tenemos que los adultos de 65 y más, de 60 y más, eh, pues son cada vez, eh, más numerosa esta población. Eh, eh, seguramente por la, las, los avances en la medicina y los avances en la calidad de vida, este, ha incidido directamente en la cantidad de población en nuestro estado y en el país en general. Mira, ya se ve la presentación. Sí, ya lo logramos. Este, y ahí viene el tema también de, bueno, esos avances tecnológicos y de salud, pues de hablar de que la gente tiende a tener un promedio de vida más, más grande que, que históricamente, ¿no? Que, que en el pasado, o sea, quizá hoy en día, digo, yo tengo 45 años, hace 100 podría haber sido un viejo, a punto ya de morirme en términos promedio. Hoy en día tengo expectativa todavía de duplar la edad, ¿no? Este, sí, sí, definitivamente, eh, ahora, eh, decir una, yo les digo en tono de broma que cada vez veo a los, a los de 60 años más jóvenes. Así es. Ya me voy acercando a los 60. Bueno, todavía me falta un poco, pero, eh, en otras décadas, a lo mejor una persona de 60 años, eh, ya era una persona considerada de la tercera edad. Bueno, a los 65 está la pensión. Quizá también eso tengamos que evaluarlo derivado de la interpretación de este tipo de datos en algunas décadas, empezar a subir la, la, la época, ¿no? De, de pensión. Sí, sí, recordarás, tú eres más joven que yo. Antes la pensión iniciaba a los 50 años. Imagínate. Y luego la cambiaron a los 60. Y ahora, sí. Ahí no me, no me di cuenta, pero ya regresamos al aire, ya estamos al aire en, 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 en radio, pero bueno, vamos dándole este, este, aquí en la siguiente tabla viene este promedio anual de, de movimiento de población que comentabas, ¿no? O sea, cómo, cómo se ha movido en su estado, en su población, ¿no? Sí, aquí veíamos el ritmo de, de crecimiento. No ha dejado de crecer, pero como tú bien decías, pues ha crecido a un ritmo menos acelerado. El tema de allá de 1910 a 1921 es la revolución, seguramente, ¿no? Seguramente. La movilización y muerte de gente en la época de revolución. Precisamente, ahí vemos que no, no creció. De hecho, en 1920 no se levantó el censo, se levantó hasta 1921, precisamente por la revolución. Este, y prácticamente no creció. Se mantuvo en cerca de los 400 mil habitantes del estado de Chihuahua en aquella década. Pero bueno, aquí vemos el crecimiento y vemos que la tasa de crecimiento promedio anual también ha venido decreciendo, lo cual es un fenómeno totalmente normal. No se ve nada atípico ni extraordinario en ese decrecimiento. Muy bien. Hombres y mujeres, decías también la tasa de 49,5 hombres, 55 mujeres. Muy estable, ¿no? Sí, sí. Hay algunos fenómenos demográficos y de salud que podemos ver en la siguiente. Bueno, aquí en esta lámina nada más ver que Aquiles Cerdán y Bocoyna son los dos, son dos extremos que, bueno, vale la pena comentar. Aquí Aquiles Cerdán tiene un mayor porcentaje de hombres, pero no hay que olvidar que ahí está en un centro penitenciario, pero es algo grande y el municipio es relativamente pequeño. Entonces hay muchos hombres ahí, entonces sube el porcentaje de hombres y Bocoyna tiene el mayor porcentaje de mujeres con un 53%. ¿De acuerdo? Sí. Ese es el bono demográfico, ¿no? Sí, aquí le llamamos pirámide poblacional, es la que comentábamos hace un momento. Y vemos en la parte baja que, por ejemplo, los infantes de 0 a 4 años de edad, comparado con el siguiente grupo de 5 a 9, pues han reducido en 2, 3 décimas porcentuales su participación. En el caso de las mujeres, hasta 4 décimas. Y se ve que cada vez hay menos infantes. Si lo comparamos con la línea morada y la azul, que es 2010 y 2000, pues vemos que esos porcentajes eran mayores en aquellos años. Y vemos que la torre, digo, la pirámide tiende a parecerse un poco como una torre, más que a un triángulo. Y ahora está como más vertical los costados, sin llegar a ser una torre ni una pirámide invertida, como en el caso de algunos países de Europa. Que ya son muy pocos los niños, y la mayor cantidad son adultos y adultos mayores. Y, perdón, en esta parte, arriba de 15 años, cuando contabilizan ustedes población económicamente activa y hasta 65, la parte productiva, ¿no? Y entonces el futuro, pues se va adelgazando. Se va a ir adelgazando, y los adultos mayores, pues somos, bueno, yo todavía no llego, pero son cada vez más. Y sí, pues efectivamente, por eso algunas tendencias en las formas de financiar las pensiones, pues se habla de que cada quien debe generar su propia pensión para el tiempo en que dejemos de trabajar. Y no sea una carga para las próximas generaciones. De acuerdo. Entonces, les damos la siguiente. Ajá. Bueno, en esta pirámide, lo que pasa es que acá veo de este lado, me obstruía, me obstruía un poco la... Si quieres la anterior, Alejandro, si me haces el favor. En esta, esta pirámide la complementamos con la edad mediana, ¿sí? La edad mediana significa que en el 2020, el 50% de la población en el estado tiene 29 años o menos, la mitad, o 29 años y más, como querramos verlo, ¿no? Mientras que en el 2000 era de 23 años, o sea, era relativamente, pues mucho más joven la población en el 2000 que en el 2020. Y por eso decimos que va envejeciendo la población. Pero también esto puede tener la significancia de lo que señalas hace ratito, de que la tecnología y la salud que va mejorando nos ayuda a vivir más años, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Ese, yo creo que ese es uno de los factores principales para poder vivir más. Y también vemos que las mujeres tienden a vivir más tiempo. Si vemos los porcentajes, por ejemplo, de 80, 84 años, es el 0.5 de hombres y el 0.5 de mujeres. O sea, hay más mujeres que hombres en esos grupos de edad. Y de 85 y más, pues igual es el 0.2 para hombres y el 0.3 de mujeres, que no es una cifra despreciable. El 0.3% de 3.741.000, pues son cantidades que pueden demandar servicios de salud, por ejemplo, y de cuidados que habrá que ir preparando para las próximas generaciones por esta tendencia. De acuerdo. Y en la siguiente diapositiva que ibas a presentar ahorita, pues es un ejemplo de cómo el comportamiento por municipio al interior de nuestra entidad es diferente. En Batopilas, Batopilas de Gómez Morín, que es el nombre oficial, o mejor conocido por toda la población como Batopilas, la población es relativamente joven, su edad mediana es de 21 años. Y vemos que su base para infantes menores de edad es bastante amplia. Y si lo comparamos con la del estado de Chihuahua, que es la línea verde, pues vemos que tiene un comportamiento diferente. Y por el contrario, tenemos el municipio de Belisario Domínguez, doctor Belisario Domínguez, que este sí ya se convirtió en una torre. Y vemos que los grupos de 85 y más, veíamos que a nivel estatal eran del orden de los, del 0.2, 0.3 por ciento. Aquí son el 1.8 por ciento de la población. Aunque la población es pequeña, de 2.456 habitantes, pues los porcentajes están distribuidos en todos los grupos de edad, incluidos de 85 y más. Entonces, es el municipio más viejo y el más joven. Ok, muy bien. Que también, bueno, tiene una población pequeña, ¿no? Podemos pensar. Sí, son 2.456 habitantes en el municipio de doctor Belisario Domínguez. Este, esta, esta otra gráfica que estás presentando, nos confirma lo que acabamos de decir. Vemos que de los menores de edad, o sea, hasta menos de 18, ahora conforman el 30 por ciento de la población, mientras que en el año 2000 eran el 39.2, o sea, se ha venido disminuyendo este porcentaje. Alex. Y en el, en otro grupo de edad de 30 a 50 años de, 59 años de edad, ha venido creciendo este grupo de población, mientras que en el 2000 era el 31 por ciento, ahora, ahora somos, aquí se ha incluido el 38.3 por ciento. Y los adultos de 60 y más también ha venido creciendo su participación porcentual en la población. Entonces. Así tenemos una población que va, o sea, vamos disminuyendo los jóvenes, los jóvenes chicos de 0, 17, y van, va creciendo la población que estaba aquí, ¿no? Así es. Y el grupo intermedio de 18 a 29, pues más o menos se mantiene estable. Pero bueno, hay que prestar atención en los extremos en esta ocasión. De acuerdo. Sí, o sea, es, es, este tema que vaya acrecentándose de la derecha, de gente de 60 y más, implica requerimientos financieros, que si no están anidados, que si no están resguardados en el tiempo, o sea, individuales o, o lo que vaya a ser, pues va a tener un conflicto este que va disminuyendo del lado izquierdo, ¿no? Así es. También comentábamos hace un momento en, con otro medio informativo que, pues en otras épocas, cuando éramos niños, veíamos que habrían primarias por todas partes, ¿no? Construían un fraccionamiento y le ponían su kinder, primaria y secundaria en el propio fraccionamiento. Y ahora vemos escuelas vacías, sobre todo en el centro de la ciudad, de Ciudad Juárez, vemos que hay muchas escuelas que ya no tienen alumnos. O sea, no que tengan pocos, ya no tienen alumnos, algunas de ellas. Ese es un tema interesante en términos de, de temas, pues de desarrollo inmobiliario. Pero ustedes, obviamente, al hacer el censo, saben en qué códigos postales o por colonias, este, viven más jóvenes que más adultos, ¿no? El centro se está vaciando, pero más de jóvenes todavía, ¿no? Así es. Este, para el día, es más, ya, ya están publicados ahorita los datos por Manzana, por AJEP, por Área de Geoestadística Básica, y por Manzana Urbano, ¿sí? Y eso es información que puede consultar toda la gente de forma libre y gratuita. Están publicados en nuestro portal de, de internet. Están publicadas las cifras de población y de vivienda. Este, nada más aquí, ojo, los datos individuales de las personas están celosamente resguardados. Ah, no, claro, saber dónde vive Juan Pérez, eso no se puede. Sí. No, 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 aquí son tendencias estadísticas, ¿no? Sí, exactamente, son cifras estadísticas, pero sí están disponibles para quien quiera hacerlo. De forma libre y gratuita. Perdón, rápido, por alguna razón se cayó la señal de la estación de radio, nosotros seguimos al aire en redes, entonces, mandaron a corte comercial, ya regresamos, así que aquí seguimos en solo negocio radio en la estación, y, por supuesto, también en redes. Entonces, seguimos aquí con esta, ¿no? Sí. Este, se me fue el hilo de, 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 de que estábamos hablando. De las grupos. De la disponibilidad de, 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 de la información en la página, ¿no? Sí, está de libre acceso para todas las personas que tengan interés en conocerlas. Este, la, 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 yo siempre les digo que en un momento somos informantes, como lo fuimos en nuestras hogares, en nuestras viviendas, y ahora podemos ser usuarios de nuestra propia información. Entonces, ahí está para quien guste consultarlo. Aquí vemos un comparativo de, en la República Mexicana, y vemos que, pues, el estado más poblado es el Estado de México, seguido por la Ciudad de México, eh, Jalisco, Veracruz, Puebla, eh, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, eh, Baja California, eh, es el Estado que nos brincó. Estaba en, en el número, este, anterior a Chihuahua, y ahora está en el superior. Eh, pero bueno, estamos prácticamente, eh, iguales, alrededor de 28 mil, 27 mil personas de, de diferencia entre Baja California y Chihuahua. Que luego a veces es el que sirve de, de margen de comparación para, eh, para algunos otros, eh, indicadores que nos gusta observar en la frontera del Estado. Y bueno, un tema importante, pensando en la frontera norte, por ejemplo, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sonora, no lo detecto, acá está en 2,900. Pues, Sonora quizás sea el más bajo, pero ahí andan entre los 3 y 4 millones los, los estados norteños, ¿no? Así es, pues, Nuevo León, un poco más. ¿Nuevo León? Ahí, ahí, ahí está, es el, como el 2, 4, como el 7, 7, con 5 millones. 7, 784 mil habitantes. Y en el otro extremo, pues, bueno, tenemos, eh, países con muy poca población. Como Colima, Baja California Sur y Campeche. Digo, muy poca comparada con el resto, ¿no? Claro. Este, la, la rayita ahí intermedia, es el dato que había en el 2010. Sabemos que todos prácticamente han tenido crecimiento, eh, algunos más, otros menos. Eh, pero todos han tenido crecimiento. El Estado de México es el que más, incluso, ¿no? Eh, sí, pues, bueno, como es en números absolutos, eh, pues, sí, es el que más ha crecido. Eh, aunque su tasa de crecimiento es incluso menor que la de Chihuahua. Ok, de acuerdo. Bien. Pasamos a la siguiente. Ah, ok. Y aquí vemos, pues, la misma, eh, el mismo gráfico, pero de los municipios chihuahuenses. Eh, Juárez, pues, definitivamente encabeza la lista. Con un millón quinientos doce mil cuatrocientos cincuenta, cincuenta habitantes. Seguido de Chihuahua, de novecientos treinta y siete mil seiscientos setenta y cuatro. Eh, y luego ya sigue, eh, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, y Nuevo Casas Grandes. Y mientras que en el otro extremo, pues, vemos, eh, Coyame. Coyame del Totol, Manuel Benavides, y Guajotitán, con ochocientos veinticuatro habitantes. Entonces, es un... Entonces, sigue siendo... Bueno, ahora es poco menos... Siempre se había concebido, o al menos yo tenía en la mente, que Juárez representaba la mitad de la población del estado. Somos menos de la mitad, pero seguimos siendo una ciudad impactante. También siento que Chihuahua, a mi memoria, hace diez años o veinte, andarían como en setecientos mil habitantes. Así que también tiene un ritmo de crecimiento, ¿no? Así es. Chihuahua, sí. Sí, pues bueno, todos han, han venido creciendo, eh, y Juárez no, no es la, no es la excepción. Este, sí hay municipios que han decrecido, ahora tienen menos población que en el dos mil diez, pero, eh, pero pues sí. Sí, estos son los datos del dos mil veinte. Excelente. Me brinco a la siguiente. Bueno, esta, esta diapositiva, le llamamos relación hombres-mujeres, este, o en otros indicadores más viejos, le llamábamos índice de masculinidad. Y vemos que en el estado de Chihuahua, por cada cien mujeres hay noventa y ocho hombres. Sí, pero al analizarlo por grupos de edad, vemos que en las primeras edades, hasta los veinte años, eh, es al revés, ¿sí? Hay más, más hombres que mujeres. Hay ciento dos hombres, por ejemplo, en la edad de cero cuatro años, eh, en la de cinco a nueve hay ciento tres hombres por cada cien mujeres. Pero esto va disminuyendo conforme avanzan los grupos de edad, de manera que de ochenta y cinco y más, eh, hay setenta y uno punto siete hombres por cada cien mujeres. Eh, esto, eh, es normal. Eh, en realidad, eh, nacemos más hombres que mujeres, eh, pero también morimos más rápido que las mujeres. Las mujeres tienden a ser más longevas. Entonces, esto se, se invierte con el tiempo. Incluso, digo, uno podría pensar que en la, en las épocas juveniles, entre los veinte y los cincuenta años, pudiera estar vinculado a los procesos de violencia, ¿no? Que incluso hoy en la mañana publicó Inegi el dato de defunciones. Pero ya hacia adelante realmente es un tema de salud, ¿no? Los hombres quizá tengan más impactos en su salud, en, en el envejecimiento, yo que sé. Este, no sé, los temas tradicionales fuera de COVID, como el cardíaco y el de diabetes, entre otros, que sirven más al, al, al sexo masculino, ¿no? Este, pues bueno, eh, son líneas de, de investigación que se pudieran abundar más por los especialistas. Eh, yo creo que todas las, las, las causas básicas de muerte son importantes. Eh, y el de la violencia, pues es uno de ellos. Eh, yo tampoco me atrevería mucho a decir que, que los hombres, eh, fueran más victimizados a través de, de la violencia, aunque luego las noticias nos dicen que generalmente son hombres los, los, los. Sobre todo en temas de crimen organizado, ¿no? Así es. Este, y, pero definitivamente las mujeres tienden a ser más longevas. Este, platicaba con un demógrafo hace unos días y decían, bueno, pues es que la, este, una de las explicaciones que, que quizás muchos no estén de acuerdo, pero bueno, pues la, 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 la vida de la mujer, eh, tiende a ser así, un poco más tranquila, más estable en muchas cosas que la del hombre. Y, y, y por eso tienden a vivir más. Eh, tienden a cuidar más su salud también. Eh, y hay damas, eh, que dicen, no, pues que somos más resistentes que los hombres. Entonces, hay, hay, hay muchas opiniones al respecto. Yo creo que habría que, eh, concederle la opinión a los especialistas para ver, eh, por qué sucede este fenómeno. De acuerdo. En la siguiente tenemos razón de dependencia total infantil. Sí, ahorita que hablabas del bono demográfico. Vemos que la razón de, de dependencia en el estado, eh, ha venido disminuyendo. Es decir, ahora hay 48 dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar. ¿Sí? O sea, ¿esto qué significa? Que 37, eh, personas de, de 0 a 14 años dependen de los que sí están trabajando. Y 11 de, de, de 65 y más que también dependen de los que están trabajando. O sea, de los que están en edad, eh, laboral de 15 a 64 años. Sí. Sí. Entonces, esta razón de dependencia ha venido disminuyendo con el paso del tiempo. Mientras que en el 2000 eran 62. Es decir, eran, eran más los que dependían que los que, eh, que, 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 que los, 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 los sostenían. Bueno, en el 2010 más o menos se, eh, se equilibró. Pero ahora, bueno, pasamos al otro lado del 50%. Ahora es más la gente, eh, que trabaja y que ayuda al sostenimiento de los menores y de los adultos mayores. De acuerdo. Vamos más o menos ya acercados al tercer segmento, al cuarto segmento. Entonces, quisieras, quisieras ver alguna filmina especial de Chihuahua como estado o brincamos a Juárez para conocer algunos datos de Juárez. Pues, si quieres, nos brincamos a una que viene ahí de, de, de vivienda. Bueno, mira, hay una importante aquí más adelante que es promedio de hijas e hijos nacidos vivos. Un poco más adelante. Esta. Que yo creo que es importante, eh, comentarla. Eh, esta es la cantidad de hijas e hijos nacidos vivos que han tenido las mujeres de 12 años y más en el Estado. Eh, y vemos que ha venido disminuyendo en las últimas dos décadas. Eh, ahora, en, en promedio, las mujeres han tenido, o hasta marzo del 2020, en promedio, dos hijos nacidos vivos en el Estado de Chihuahua. Eh, o esto lo conocíamos como como tasa de fecundidad. Eh, y bueno, lo observamos en nuestras propias familias, este, muy a menudo, ¿no? O en las familias de, 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 de los vecinos o. Ahora, el número de hijos que tienen las mujeres es, eh, bastante reducido comparado a hace 20 años. Muy bien. Y decías la de vivienda. Y, pues, si nos pasamos a. Eh, un poco más, un poco más. Nuestra migración. Carlos, ¿estas presentaciones son públicas? Eh, esta, eh, que estás presentando, sí. De hecho, está en el sitio de internet. De acuerdo. De acuerdo. ¿Para pedirte actualización de ponerlo en la red social al ratito que terminemos por si alguien quiere consultarla, no? Eh, esta es pública, eh, a nivel nacional, cualquier persona la puede descargar, este, observar, analizar, este, bueno, ya lo que, eh, el uso que quieran darle, eh, es totalmente, no hay ningún inconveniente. la otra que vamos a ver ahorita es de construcción propia igual puede ser utilizada sin problema me parece que tenía por ahí algunos detalles de diseño mira aquí si gustas la anterior ok la anterior es la de religión no le sigue la de viviendas particulares ok no está aquí en esta presentación si quieren ahí mira bueno las viviendas particulares las dividimos en en cuatro segmentos las viviendas totales y luego las viviendas particulares habitadas que son las que estamos viendo aquí las que encontramos residentes habituales luego tenemos las deshabitadas y las de uso temporal las aquí vamos a hablar de las viviendas particulares habitadas en el estado de Chihuahua y vemos cómo ha tenido un comportamiento de un decrecimiento con respecto al total de un 2.2 a un 2.0 y tenemos en el estado de Chihuahua un millón ciento cuarenta y seis mil trescientos noventa y cinco viviendas particulares habitadas hay un hay otro segmento que son las viviendas colectivas pero bueno esa en esta presentación no la hemos incluido de acuerdo y en la siguiente lámina también este es un dato importante en el estado un es la cantidad de la cantidad de de ocupantes en promedio por vivienda particular habitada se ha venido modificando quiere decir que mientras que en el 2000 había en promedio cuatro ocupantes por vivienda ahora en el 2020 son 3.2 es decir las familias tienden a ser más pequeñas y los ocupantes por vivienda pues son menos y también se daba el efecto sobre todo en el 2000 y hacia atrás del hacinamiento con la población maquiladora de gente que venía del sur y que vivía de repente muchos miembros incluso no de una misma familia en una misma casa así es sí y las familias pues definitivamente eran muy numerosas y que ya se vino el primo la prima a estudiar a trabajar este a buscar una mejor oportunidad de vida y había un cierto bueno este se llama índice de hacinamiento de hecho aunque no haya este el hacinamiento como tal pero vemos que la cantidad es menor cada vez pues yo creo que con esto terminaríamos si te gusta la parte estatal hay muchos muchos temas de que hablar acerca del censo de población y si te parece pasaríamos al municipio de Chihuahua en cuanto tú me digas o seguimos hablando del tema estatal como tú me indicas de Juárez si quieres cerramos el último ya voy a ir a corte en radio entonces si quieres ahorita acotamos algunos puntos y los últimos 10-12 minutos del programa lo mandamos a Juárez muy bien sale vale entonces vamos a corte en radio regresamos en unos segundos no se vaya siguen solo negocios bien ahí estamos seguimos en redes se está viendo la presentación imagino que lo primero es lo básico ¿no? este sí bueno la introducción es básicamente la misma este y aquí vemos precisamente la cifra de la población en el municipio de Juárez aquí siempre nos gusta acotar un poco el municipio está conformado por varias localidades incluso varias localidades urbanas como San Agustín por ejemplo forma parte del municipio de Juárez también Samalayuca está Loma Blanca está Caseta y bueno hay varias localidades que conforman el municipio además de Ciudad Juárez entonces en el municipio de Juárez tenemos un millón quinientas dos mil cuatrocientos cincuenta personas en marzo del dos mil veinte en la ciudad y en el municipio no este es el municipio completo este es todo el municipio en la ciudad en la pura ciudad de Chihuahua son un millón quinientos un mil son habitantes mil personas en las diversas localidades extras así es once mil en el el resto de las localidades que por ejemplo aquí Loma Blanca pues está prácticamente concubado sí sí bueno la parte del Valle de Juárez cada día se va integrando más a la ciudad pero también el ritmo de crecimiento va deteniéndose digo del noventa al dos mil duplicamos población casi casi y ahorita ya traemos un ritmo de crecimiento más lento así es entonces bueno esta es la población del municipio y los siguientes datos que vamos a presentar bueno hay algunos estatales pero se refieren al municipio no a la ciudad aquí vemos cómo ha venido creciendo el municipio de Juárez este mientras que en el noventa como tú bien decías era éramos cerca de ochocientos mil pues ahora ya casi duplicamos la población en el municipio al llegar a un millón quinientas doce quinientas doce mil personas esperamos un segundito perdón este comentar que ya estamos regresando al aire en estación de radio muy bien adelante este pero en esa década del noventa al dos mil tuvimos una tasa de crecimiento de cuatro punto tres por ciento promedio anual o sea era una tasa de crecimiento este muy por sobre la media nacional este muy superior la que estuvo aquí en Juárez pero luego esto disminuyó en la década del dos mil al dos mil diez bajó hasta cero punto nueve por ciento promedio anual y ahora bueno se mantiene en uno punto tres para llegar a un millón quinientas doce mil personas en el dos mil veinte y quieras que no me aumentó el crecimiento entre dos mil dos mil diez a dos mil diez dos mil veinte no o sea cuatro puntos más así es no son comparables pero finalmente aumenta así es sí aquí más adelante vamos a ver algunos algunas explicaciones de vamos igual hombres y mujeres no hay gananciales este sí en términos porcentuales es exactamente la misma cantidad bueno si nos vamos a las a los centésimos y a los milésimos este pues bueno este los hombres somos un poco más la cifra exacta es cincuenta punto cero cuatro noventa y cinco algo así o sea no no le hubieran tenido que poner tres tres o cuatro decimales para ver la exactitud la exactitud pero bueno técnicamente pues somos cincuenta por ciento hombres cincuenta por ciento mujeres en el municipio de Juárez y aquí vemos la pirámide poblacional de Juárez aquí vemos que la edad mediana es un municipio que difiere un poco con la con la entidad que decíamos que la edad mediana es de veintinueve años es decir el estado en general tiene un año más en el promedio anual este es un municipio más joven ya que la mitad de la población tiene veintiocho años o menos un año más más joven pudiéramos decir en la población y es un comportamiento que ha existido en las décadas anteriores pero pero si va envejeciendo finalmente sí va envejeciendo más o menos al mismo ritmo al pasar de veintitrés años en el dos mil a veintiocho en el dos mil veinte entonces va va madurando la la pirámide poblacional pero tiene un comportamiento similar en en la base y en la en la cúspide en la base pues los los infantes siguen siendo menos menos con respecto al dos mil y al dos mil diez más o menos se mantiene en las décadas de una de adultos y adultos maduros y para los adultos mayores pues tienden a a vivir más tiempo comparado con dos mil y dos mil diez entonces tiene un comportamiento más o menos similar al del estado de acuerdo y sí pues se nos va acotando ¿no? nuestro ya no es un triángulo propiamente ¿no? exactamente ya va dejando de parecer pirámide ¿y la distribución? bueno esta es la misma lámina que veíamos hace un momento es estatal la cifra es estatal ah ok no esta no corresponde al al municipio si quieres pasamos a la siguiente bueno aquí vemos en esta lámina ah también ya la vimos hace un momento ¿el comparativo de municipios? por municipios son los quince más poblados y los quince menos poblados de recordar que el estado tiene sesenta y siete municipios aquí vemos nada más treinta también esta es estatal ¿no? también esta es estatal ya la comentamos hace un momento esta también es estatal esta sí es del municipio de Juárez vemos que la cantidad el promedio de hijos nacidos vivos entre las mujeres de doce años y más conserva el promedio estatal de dos punto cero mientras que en el dos mil diez era dos punto dos y dos punto cuatro en el dos mil esta tiene un comportamiento similar al de todo el estado esta es al interior del de nuestro estado vemos que también los municipios se comportan de una manera diferente mientras que en Morelos las mujeres de doce años y más tienen en promedio tres punto cero hijos vivos en el municipio de Chihuahua tienen uno punto ocho hijos nacidos vivos en promedio y el estatal es de dos punto cero entonces habría que si se quiere algún análisis más detallado pues habría que irnos al municipio si evaluando razones de cada uno porque seguramente Aquiles Cerdán y Manuel Benavides tienen algún tipo de razones en su configuración económica y demográfica y Chihuahua Juárez tienen otras por supuesto incluso el comportamiento social al interior de las familias pues es otro es otro definitivamente bueno aquí pasamos al tema de migración para el municipio de Juárez tenemos que la población que declaró haber nacido en otro país son sesenta y siete mil quinientas cuarenta y cuatro personas este aquí nada más es la razón del nacimiento no se han vivido en otro país porque por ejemplo aquí en Juárez es común escuchar gente que vive aquí en Juárez pero nació en los Estados Unidos aunque tiene la doble nacionalidad común ahora a esa pregunta podría haber quien dijera no pues yo nací aquí en Juárez y no nació aquí en Juárez nació en El Paso aunque toda su vida la haya vivido en Juárez es una pregunta muy complicada no es un tema muy complicado de terminar con certeza porque te lo digo por lo siguiente como comparativo personal que viví en la Universidad de Texas en El Paso cuando yo estudié hace 16 años habrían 16 mil estudiantes en la escuela y solo tenían conceptualizados mil quinientos estudiantes mexicanos pero los puentes estaban llenos todo el tiempo o sea se sabía que había una cantidad importante más de mexicanos culturalmente y que cruzaban diariamente pero estaban clasificados como residentes o ciudadanos entonces quizá ya hay un sesgo más complejo de desentrañar ¿no? Sí pues yo no no a menos en el operativo no no alcanzamos a captar un motivo por el cual una persona dijera una cosa que no fuera cierta pues a todo el mundo nos preguntan ¿dónde naciste? y la mayoría sin ningún temor donde lo decimos yo nací en Juárez yo nací en Chihuahua o en Casas Grandes o en otro estado ¿no? Veracruz por ejemplo o Oaxaca o Durango no no tenemos mayor empacho porque no no nos no nos representa este ninguna cuestión este nociva para al hacer esta declaración pero pero si este vemos que 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 hay hay personas que nacieron allá pero viven aquí seguramente esta cifra está impactada por por esa ese comportamiento o viven aquí pero trabajan allá o estudian allá y obviamente somos el líder en ese sentido ¿no? o sea 67 personas contra 10 mil de Chihuahua es un mundo de diferencia este sí sí pues definitivamente aquí Juárez es donde hay mayor gente que nació en otro país y si si ves la siguiente la siguiente diapositiva este vemos que eh eh por qué inmigraron se puede decir o por qué inmigraron pues el 36% aunque esta lámina es estatal este pero pudiera ser algo similar para el municipio emigraron para reunirse con su familia el otra otro 30% para buscar trabajo eh un cambio oferta de trabajo y algo que a mí me llama la atención aquí porque luego se escucha mucho en los radios en el radio y en los medios o entre la misma gente de persona a persona que emigraron por la por motivo de violencia se dice luego ¿no? que son desplazados pero pues aquí vemos que por inseguridad o delictivo o violencia lo declaró nada más el 2.3% en el estado entonces vienen de estados más violentos a uno presuntamente violento ¿no? pues nosotros lo vemos así pero bueno eh a lo mejor no lo es tanto comparado con otros ¿no? claro 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 milidades internacionales este tema se prendió mucho desde 2017 más o menos ¿no? así es mira aquí aquí estamos viendo la gente que llegó a vivir aquí este al estado aquí estamos hablando del estado eh vemos que gente que eh que llegó al estado proveniente de Estados Unidos de América fueron 17.935 personas y el motivo principal fue reunirse con su familia aquí este pues podemos contar yo creo que muchas anécdotas más por observación eh directa eh aquí estarían incluidos por ejemplo los deportados o la gente que ya se regresó a vivir acá claro mucha gente bueno de repente uno se da cuenta de gente que tiene su acento peculiar de su nación de origen y se encuentra ¿no? esa situación de repente así es también encontramos este cubanos así hay una una cantidad de 413 la mayoría ajá y pues el motivo principal fue la búsqueda de trabajo de Honduras Guatemala Venezuela Canadá El Salvador nos quedan como tres minutos Carlos no sé si quieres hacer algunos puntos de conclusión este sí si me permites pues invitar a toda la población a que consulte los datos en nuestra página en www.inex.org.mx la información es de acceso libre y gratuita los datos confidenciales están debidamente resguardados es información de acceso para todos y es información que estamos promocionando no nada más en un sector específico de la población es información para todos para el sector gobierno para el sector gubernamental para las universidades organismos religiosos sociedades este perdón organizaciones de la sociedad civil no gubernamentales este para la Secretaría de Salud para este todos los organismos es información oficial excelente si bueno no sé si tú estás entrado a las mañanas tengo una participación en la radio normalmente es Inegi mi fuente de información para los diferentes indicadores de coyuntura y por supuesto el censo pues es sumamente útil para múltiples razones como dijiste todos esos subsectores y muchos otros más que pudieran tener necesidad de información de cuál es la demografía las condiciones de vida veíamos ahí incluso algunos elementos de activos que puede tener uno como puede ser el tema de tener un celular o tener una computadora cosas de ese tipo entonces yo creo que es una de las cosas más extraordinarias que genera nuestro gobierno en este caso en un órgano autónomo como Inegi y pues una felicitación Carlos por el esfuerzo y por el trabajo desempeñado por ti todo tu tu gente de apoyo que que haya tenido oportunidad de conocer algunos de ellos y muchas gracias a ti Alejandro y aprovecho el foro para agradecer a todos los medios de información que nos han ayudado a pues primero a realizar este magno evento que en realidad fue titánico este y ahora difundir el uso de los resultados del censo de población y vivienda 2020 excelente pues muchas gracias Carlos nosotros nos despedimos nos escuchamos el día de mañana en punto de las 4 de la tarde con Utec hablando de STEM y tecnología innovación y bueno pues seguimos en comunicación gracias Carlos muchas gracias Alejandro un abrazo un abrazo y recuerde no es nada personal no es nada gracias